Último bloque de la mano perfecta. Hoy invertimos un poquito los papeles, porque la mano comparativa quedó para el final, para este cuarto bloque. Mano comparativa y nuevamente nos metemos en este duelo de las primeras etapas, de los primeros programas de la mano perfecta en esta tercera temporada. Estamos analizando el juego de Tom Duan y estamos analizando el juego de Phil Ivey. Estamos haciendo manos comparativas, con rangos similares o de hecho con la misma mano, a ver, en la misma posición, con stacks parecidos, en las manos que se pudieron encontrar. Hubo muchísima búsqueda de la producción en este trabajo y también de Brian, para llegar a la conclusión y buscar diferencias y similitudes, en este caso entre Tom Duan y Phil Ivey. ¿Correcto? Así que empezamos esta nueva mano. Vamos a ver un heads up de Dur contra Sigmund y vamos a ver a Phil Ivey jugando contra Escuba. La misma mano juega Dur que Phil Ivey. En este caso es dama 2 en suite, dama 2 de trébol y con el botón está Dur. Las ciegas eran 500 y 1000, ahí está. Dama 2 de trébol, que son las cartas, aparte de mi amigo el Queque, un clupié de otro lugar en Santa Fe, que le mando un abrazo grande. 2.600 el race, 2.500. 2.500 el race. ¿Qué porcentaje racea a este muchacho Dur? ¿Qué porcentaje de las manos? Sí, ¿100%? Sí. 95. ¿90? No sé. ¿Y el otro 10% qué hace? Foldea. ¿Foldea? Claro. Pero cuando se quiere tomar un respiro, foldea. Cuando tiene una mano muy mala, cuando... ¿Cuándo qué? ¿En qué situación? Cuando tiene una mano muy mala. ¿Y qué es una...? Esta para mí es una mano muy mala. No en heads up. No, para él no. Tiene posición, aparte. Bueno. Está bien, listo. Yo pregunto, para que me explique le pregunto. Sí, por eso, va a subir un rango muy grande de manos. A ver, Sigmund, ¿qué es lo que hace? 8-7 de trébol. Lo trivetea. Lo trivetea. A 8.000. A 8.000. Ok. Bien, a ver cuál es la respuesta de Dur. Va a pagar acá. Va a pagar, tiene el botón, paga los 6.000. Y después vemos qué hacemos. Bueno. Mesa número 2. Nos vamos a Phil Ivey, que está jugando en este caso contra Scuba. Sí. Scuba es el mejor jugador del mundo de mesas cap. De mesas con límite. Con límite. Con límite de pozo. No, límite de lo que puede uno perder. Por pozo. O sea, no importa lo que tengamos en la mesa, podemos perder 30 ciegas. Claro, por pozo no puedo perder más de 30 ciegas. Exactamente, por pozo. Bueno, ese es Scuba. Phil Ivey está en el botón y ¿qué tiene? Dama 2 de 3 vueltas men. De vueltas. Las mismas cartas. La comparación. En este caso hace un race a 3.000. ¿Por qué? Las ciegas estaban igual. Las ciegas estaban igual. Era 500.000. Sí, solo que hizo un race más grande. Bien. Hace un race un poquito más grande. A tres veces la ciega grande y Scuba paga solamente. ¿Volvemos a la otra? No importa muy bien qué es lo que tiene Scuba en este caso, porque lo importante es la comparación entre Phil Ivey y Tom Duan. Ok. Volvemos a la mesa number 1, a la número 1, donde está jugando Durr. Recordemos que Durr subió y su rival lo triveteó y él pagó con dama 2 suites. Bien, perfecto. A ver qué es lo que sucede en el flop. Primero, ¿qué es lo que trae? Los dos se están compartiendo y para colmo hay una proyección a color. Para los dos. El 6 el as y el 3 para los dos, por eso. Acá va a haber lío. Acá se puede pudrir todo muy rápido. Muy rápido. A ver qué es lo que hace Sigmund. Hace una apuesta grande. 15.000. Hace una apuesta bastante grande, sí. Porque Sigmund, recordemos, lo había triveteado. Lo había triveteado, sí. Yo creo que Sigmund está esperando que si Durr le sube, él ir al in. Acá va a olin, ¿no? Sí. Sí, si Durr le sube. Pero no creo que Durr le suba. Creo que le va a pagar solamente. A ver qué es lo que hace Durr. No, le paga. Le paga. Le paga porque tiene muchas salidas, lo aguanta una mano más. Vamos a la mesa número 2. La mano de Phil Ivey y Escuba que tiene par de 5. A ver el flop. As, dama y 7. Bueno, acá conecta a la dama Phil Ivey. Acá conecta a la dama, Phil Ivey. Sí, igual es difícil sacarle valor a esta mano. Tiene segundo par, pero no le gana ningún as y ninguna dama. Correcto. Correcto. A ver entonces, Escuba, ¿qué hace? Chequea. Chequea. ¿Y Ivey? ¿Y Ivey? Apuesta 4.000. Ok. Pozo más chico, ya empezamos a observar. Le pueden pagar con el tipo de mano que tiene Escuba, pero me parece que no le van a pagar con un rango muy grande. Yo acá, generalmente chequeo. La diferencia es que en las mesas que yo juego no son tan agresivas como estas mesas y por ahí, en esta mesa, si uno chequea atrás, por ahí le apuestan muy fuerte Tarni-River y se torna difícil jugar. Pero prefiero chequear acá porque en mesas más tight yo no suelo jugar heads up tanto. Entonces, por ahí en una mesa de full ring, los rangos son un poco más cerrados y es difícil sacarle valor a una mano en este caso. Nadie te va a parar con cinco, es una combinación en este club. Claro, claro. A ver, Escuba, si lo paga o no lo paga, sí lo paga. Si lo paga, está jugando heads up contra Phil Ivey y no es lo mismo. Volvemos a la mesa número uno, cuarta carta, el Tern. Mano comparativa, viene la dama para Duan, viene la dama para Duan. Lo deja Drawing Dead a Sigmund. Exactamente, exactamente, sí señor. Cuestión que Sigmund ahí se tome un respiro. Chequea. Por primera vez en la mano, chequea en cuarta. Acá puede pasar dos cosas. Tur puede pasar pensando que tiene un equity gigante y que casi siempre va ganando la mano, pero que no necesariamente le va a sacar valor a manos peores, lo cual probablemente sea cierto, y puede apostar. El problema de apostar es que si apuesta y le suben, es un problemón, es un problemón, porque no le dan tanto los odds. Tiene una mano muy fuerte, pero no le van a dar tanto los odds. Supongamos que le apuesta, lo que pasa es que tampoco le pueden subir tanto. Si le suben es olín o nada, ese es el problema. Si le apuesta 25.000 y le suben a 75.000 y queda a pagar, no, olín o nada. Entonces creo que la mejor opción es chequear. A ver, ¿qué es lo que hace Dur? Bueno, hace una apuesta más que importante. Treinta y... Treinta y siete mil cuatrocientos quinientos. Si le suben, obviamente va a estar dispuesto a olín. ¿Y por qué esta apuesta tan grande? Aparentemente piensa que le está ganando mucho al rango de Sigmund. ¿Pero quiere que le paguen? ¿Quiere echarlo? ¿Quiere hacerle... El tema es... ¿Qué pretende con esta apuesta? Sigmund triveteó preflop y el flop lo apostó, pero después chequeó el termo. Lo cual da la pauta de que es probable que no tenga un aso. Salvo que Sigmund tenga el plan de decir, lo chequeariceo ahora. Lo cual sería bastante interesante, que es lo que dije recién, el problema puede suceder... A ver, ¿qué hace Sigmund? A ver, ¿qué hace Sigmund? Claro, olín. Jugado. Bueno, era una de las alternativas. Si ahora Duante piensa... Era una de las alternativas. Ahora Duante tiene una decisión, porque son ciento setenta y siete mil más. Sí. Tiene que poner ciento setenta y siete mil más. No le dan los odds para pagar, salvo que piense que va ganando ahora. Guau, qué decisión. O sea, tiene todos los tréboles, supuestamente. Si paga, gano la mano. Si paga, gano la mano. Si paga, gano la mano. El River no importa. Pero no es fácil. Vamos a la otra. Vamos a meter suspenso. Porque se puso linda esta. Y en la comparación vemos... Me da la sensación que se empieza a notar un Duan mucho más agresivo que Ivy. Sí. Mucho más agresivo que Ivy. Sí. Igual Ivy... Más allá de la definición. Sí. Vamos a ver qué pasa con Ivy en esta mano. Viene un ocho de diamante. Pero vamos a ver. Chequeas Cuba, que chequeó antes también. Y Phil Ivy, ves, chequea, ¿viste? Acá vemos que un Duan de pronto acá hubiera apostado. Yo no creo. ¿No? No. Por más que sea más agresivo, este borde es distinto del otro. Acá Ivy no le gana nada. Nada que le pague. Pero va controlando mucho más el pozo. Sí, estoy de acuerdo. Ante la decisión. Acá, por ejemplo... Y es mucho más fino. Tanto para los pagos... Muy fino, Phil Ivy. Para los pagos que tiene que hacer, como para sacarle valor a la mano del rival. Puede ser. Me da esa sensación observando varias manos ya comparativas. Me gustaría ver si apuesta al River acá o no. Pero bueno, ¿volvemos a la otra? Volvemos a la definición porque quedó linda, quedó apasionante la mano de Duan. Contra Sigmund es pensar muchísimo y jugársela. Y jugársela. ¿Paga? A ver. Yo creo que va a pagar, pero porque sabe que Sigmund puede estar haciendo muchas movidas. Con tregoles y que puede estar haciendo movidas con aire. Wow. Y a veces... Y a veces... Difícil. O sea, eso balancea un poco el rango de Sigmund. Si el rango de Sigmund es todo de valor, no puede pagar. No puede pagar. No puede pagar. Pero... Pero se supone que jugando heads up contra Dur, no puede ser ese rango... No, está súper balanceado el rango total. Totalmente. Entonces, piensa. No era fácil la decisión. No, por supuesto. Pero determina y llega a la conclusión de que es conveniente pagar. Sí. Y gana. Y de hecho muestra cartas y gana la mano. A ver qué viene en quinta. Debo haber estado muy feliz. Gracias. Completa el color. Los dos es un color. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Maravilloso. La gana con color finalmente, Tom Duarte. Si pagaba, terminaba igual la mano. Claro. 400 mil dólares se lleva en este pozo. A ver... Si pagaba, sí, Mundigo. Claro. Volvemos a la definición de la mesa 2 de Phil Ivey. Quinta carta es un as. Y Scuba acá. Chequea cómo lo hizo. Sí, pero esto cambia todo. Porque de golpe ya es muy improbable que Scuba tenga un as. Y es bastante improbable que tenga un as. Acá sí no queda otra que chequear. No, acá es una apuesta muy clara. Sí. De Ivey es una apuesta muy clara. Scuba tiene que chequear con par de 5. Está claro. No, no. Scuba tiene que chequear. Pero, ¿con qué le va a pagar? Con cualquier 7, cualquier 8, cualquier 5, cualquier par. Y si le paga con dama 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8, empatan. Tiene que ser fino para apostar. Para mí es una apuesta bastante clara. ¿Es necesaria la apuesta? Yo creo que es una apuesta fina, pero no tan fina. A ver. Una apuesta fina, pero no tan fina. 7 mil. Medio pozo. Lo que apuestan, medio pozo. Y yo creo que Scuba debería pagar. ¿Y se lo paga? Contra el rango debería pagar. A ver, Scuba. A ver, Scuba. Paga los 7 mil. Paga y pierde, está bien. Paga y pierde. Pero la apuesta de Ivy es fina, pero no tan fina. No, me parece que es una buena apuesta. Está bien. Porque si uno no empieza a value-vetear estas manos, ¿para qué estás jugando dama 2? Claro. Flopea una dama y después no la apuesta nunca. La apuesta en el flop y listo. Está bien, correcto. Controla el paso del turn y el river. Cuando viene una muy buena carta, muy buena porque descarta casi absolutamente que tenga un as, su rival, ahí sí. Ahora, si le check-raisean, qué problema. Claro. Pero es Ivy, no creo que tenga tanto miedo. Bueno, muy bien, muy bien. Hemos llegado a la conclusión que queríamos. Y seguimos comparando un poquito, encontrando alguna diferencia, alguna similitud en el juego de Ivy y Dur. Para mí, por las poquitas manos que hemos observado a lo largo de estos programas, denoto más una agresividad, una violencia un poco más en el juego de Dur que en el juego de Phil Ivy. Exactamente. Fino y analítico. Exactamente. ¿Correcto? Los dos extraordinarios jugadores. Extraordinarios. Nos pueden mandar mails, sugerencias, críticas, lo que ustedes quieran. Las vías de comunicación son las siguientes. El mail es manoperfecta arroba pokersporttv.tv, la mano perfecta en el Facebook, en el Twitter también, arroba la mano perfecta, arroba Zapol el Señor, arroba Rodrigo Luzardi si me quieren escribir. Los esperamos la próxima, Brian. Ha sido un placer. Igualmente. Como siempre, nos encontramos en un próximo capítulo de La Mano Perfecta en cualquier momento en la pantalla de Pokersport.